para que después la puedan tener disponible, y les voy a pedir que si tienen alguna duda a medida que yo voy presentando, simplemente me la digan, ya me interrumpan, no hay ningún problema, y si hay algo, a veces yo hablo un poco rápido, entonces si ustedes hay algo que no entendieron o que yo hablé muy rápido, quieren que yo disminuya el ritmo, me avisan, ¿ya? Ya, como les decía, vamos a empezar con nuestra primera clase de propagación vegetativa, ya, bases biológicas y aplicaciones generales. La propagación en planta la podemos realizar de dos formas, ya, la primera es la propagación sexual, que ustedes ya la conocen, yo creo que en sus cursos más básicos la han estudiado, ya, principalmente involucra la polinización, y el resultado, ya, las semillas tienen, es el resultado de la mezcla del material genético del padre y la madre, ¿ya? Eso es lo que nos da es diversidad genética, esto yo siempre lo llevo como por ejemplo a lo que es el bosque nativo. Si ustedes van a un bosque nativo, en comparación por ejemplo con una plantación de almendros, por ejemplo, siempre van a encontrar que en el bosque nativo ese pehumo con el otro pehumo de más allá, con el otro pehumo de más allá, genéticamente son mucho más diversos, ya, que las especies frutales, ya, que son todas clones. Bueno, en el sistema forestal igual hay clones. Pero, voy a emitir ahí, pero, y eso en el caso de la reproducción sexual, obviamente esa variabilidad genética, esa mayor diversidad genética nos da también una mayor adaptación a variables ambientales. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos acá? El plátano que es la misma especie, ¿cierto? Son todos plátanos, pero fenotípicamente son distintos entre sí y eso lo tenemos por la interacción de un genotipo más ambiente, siendo el genotipo en el caso de la reproducción sexual muy variado, ya, más el ambiente nos va a dar un fenotipo, por lo tanto, muy variado también. Por la otra parte, la reproducción asexual es a partir de células somáticas, no a partir de células cigóticas, como en el caso de la reproducción sexual. Y lo que hacemos acá es un proceso de selección para obtener los clones. Y esa selección es en base a qué? En base a, generalmente, a individuos que tengan un fenotipo deseable, ya. Por ejemplo, en el caso de las especies frutales, que tengan mayor producción de frutos. Por ejemplo, yo trabajo con almendro, y en el caso del almendro, el problema que tiene, si ustedes van acá por la región de Ojigil, cuando ya empieza a llegar la primavera, ustedes van a ver campos enteros cubiertos de flores blancas, es típico el almendro, y el almendro es el primero en florecer, ya. Pero el problema, siendo el primero en florecer, dentro de la primavera, es el que está más expuesto a sufrir daños por heladas tardías. Pero, por ejemplo, los viveros tienen ahora una nueva variedad que se llama bialfas, que es de almendro, son todas clones, y tienen la particularidad que es una de las variedades que florecen más tarde, ya dentro del, creo que no sé si, casi un mes más tarde que el resto de las variedades. Entonces, en ese caso particular, la selección se hizo pensando en que se quería una variedad que tuviera una floración más tardía. Con eso nosotros, a través de la propagación vegetativa o asexual, lo que obtenemos son clones, o sea, individuos que entre sí tienen el mismo material genético, ya. Y su objetivo, por lo tanto, es mantener las características deseadas. En este caso, por ejemplo, en el caso de los almendros, era una variedad que tuviese una floración tardía. También podemos ser por producción de frutos, o que tengan tolerancia a algún estrés, en el caso de los sistemas forestales, es que tengan un fuste más recto, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, lo que tenemos acá abajo es, tenemos un individuo, ya, que tiene las características fenotípicas deseadas. Acá, cada uno de estos, como segmentos nodales, le podemos llamar, donde hay una hoja y un trozo de tallo, por decirlo bien coloquialmente, se cortan de la planta madre, que sería esta planta de acá, y cada uno va a enraizar y va a ser un individuo nuevo. Cada uno de esos, o todos esos individuos nuevos son clones, tienen la misma información genética. Y mantienen las características fenotípicas que deseo para mi programa de propagación. ¿Perdotora? ¿Sí? Por lo tanto, en un vinerio cuando sacan la estaca y las propagan en un tipo de propagación asexual. Sí, es, es propagación asexual. Ya, ¿cuál es la base de la propagación vegetativa o qué es, lo que nos permite, o qué características de las plantas a nosotros nos permite hacer propagación vegetativa? Es lo que se llama totipotencia celular. ¿Ya? Y ahí dice que la totipotencia celular es la potencialidad de una célula para especializarse en cualquier tipo celular de un organismo. Teóricamente, yo puedo tomar cualquier célula de una planta, por ejemplo, una célula meristemática, una célula del mesófilo de la hoja, etcétera, etcétera, y yo esa célula, por ejemplo, una célula, no sé, del mesófilo de la hoja, la voy a, la puedo generar, puedo hacer que se transforme, en palabras bien coloquiales, en una célula de un embrión, por ejemplo. ¿Ya? Esa es, y eso es una característica que está principalmente en las plantas. ¿Ya? En teoría, en teoría, todas las células, exceptuando las células muertas, como las células del silema, tienen esta capacidad de la totipotencia celular. Dentro de la estructura de la planta, son los meristemas primarios, o sea, el meristema apical y el meristema radicular, los que poseen mayor totipotencia celular, o sea, que tienen mayor potencialidad estas células de que nosotros las podamos direccionar en cualquier otro tipo celular. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una célula madre, ¿ya? O la célula desde donde nosotros vamos a partir nuestra propagación vegetativa, que podría ser una célula meristemática, del meristema apical o el meristema radicular, que se va a dividir, va a sufrir varios ciclos de división, pero a medida que estas células se van dividiendo, se van comprometiendo y especializando. ¿Ya? Esos son conceptos que ustedes van a tener que empezar a incluir en su vocabulario cuando hablemos de propagación vegetativa, ¿ya? Los términos compromiso, especialización y diferenciación, ¿ya? En este caso, las células madre y las células hija, ¿ya? Son células como las células meristemáticas, cuya única función básicamente es dividirse, ¿ya? Dividirse, dividirse y dar origen a otras células. Estas células comprometidas, cuando hablamos de compromiso de una célula, es que se comprometen a un destino celular, ¿ya? O sea, que esa célula eventualmente ¿en qué se va a transformar? Se va a transformar en una célula del epidermis, se va a transformar en una célula del mesófilo palizada, se va a transformar en una célula de los conductos del floema y así sucesivamente, ¿ya? Y una vez estas células obtienen una función determinada, ¿ya? Ya sea, por ejemplo, la fotosíntesis, el conducto, o sea, la conducción de agua, etcétera, etcétera, y esas ya son células que están completamente diferenciadas. Esperemos un momento. Estas células, las células comprometidas, también poseen una, o la característica es que tienen una alta tasa de división celular, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos una célula meristemática, bueno, esa foto particularmente no es específicamente una célula meristemática, pero ahí podemos ver que son células que están en división activa, ¿ya? Y como les dije en la diapositiva anterior, son células que nosotros no podemos encontrar en el meristema apical de tallo o en el meristema apical de la raíz, ¿ya? Y estas son las células que poseen mayor totipotencialidad, como lo hablábamos recién. El esquema que les mostré en la diapositiva anterior, a medida que las células se van comprometiendo o se van especializando, ya es lo mismo de este diagrama de acá. Ya partimos de una célula meristemática que se transforma en una célula parenquimática, y esta célula parenquimática se puede, que se sigue dividiendo, se puede especializar en distintos tipos celulares, ¿ya? Y cada una de estas son células altamente especializadas, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, las células del ejerenquima, células cinemáticas, las células del floema y su célula acompañante, etcétera, etcétera. Y acá yo les decía que el tema de la totipotencialidad en teoría era que una célula se podía especializar en cualquier otro tipo celular, porque esta capacidad o esta potencialidad va disminuyendo a medida que las células se van especializando, ¿ya? Por ejemplo, el mayor grado de especialización celular que ustedes pueden encontrar en una planta son las células del silema, ¿cierto? Las células que están, o que tienen la función de conducir agua a través de, desde el suelo a la raíz, la raíz a través de, hasta la hoja, y de la hoja fuera del, hacia la atmósfera, ¿ya? Esas células son las células que más están, que están más especializadas dentro como del cuerpo de una planta y son células que están muertas, ¿ya? O sea, no tienen un núcleo. Por lo tanto, si no tienen un núcleo, ya pierden la capacidad de dividirse y pierden esta capacidad de totipotencialidad. O sea, es prácticamente, básicamente, imposible que yo una célula, el silema, la direccione, ¿ya? Para que se transforme, por ejemplo, en una célula parenquimática, ¿ya? Porque es una célula que ya está muerta. Pero, básicamente, la teoría también nos dice que todos los otros tipos celulares que están dentro de una planta, ¿ya? Los podemos transformar en cualquier otro tipo celular. Las células, como, por ejemplo, el tipo de las esclereidas, que tienen una pared secundaria muy, de mayor grosor, ¿ya? Si bien pueden tener esta potencialidad, pero no es tan fácil, ¿ya? No es tan fácil llegar y transformarlas en otro tipo celular. ¿Ya? A esto voy con lo que la totipotencialidad era un poco una teoría, ¿ya? Porque también va dependiendo del tipo de célula con el cual yo esté trabajando. También, en teoría, como nos dice que las células de las plantas tienen esta característica de la totipotencialidad, yo, a partir de cualquier tejido vegetal, ya sea una hoja, una raíz, una yema o incluso una sola célula, yo puedo generar esta estructura que es básica en el cultivo de tejido, que es un caio. ¿Y qué es lo que es un caio? No es nada más que una masa de células indiferenciadas, ¿ya? O sea, no tienen... Es solamente una masa de células. Y acá aparece un concepto que también vamos a tener que incluir, que es la desdiferenciación, ¿ya? O sea, células que ya están comprometidas a una función o que tienen algún grado de diferenciación celular, se desdiferencian, o sea, vuelven atrás y tienen una función similar a una célula, como una célula madre, ¿ya? O como a las células del meristema. Y a partir de esta masa de células indiferenciadas, que es este caio, o células que no son especializadas, yo la puedo transformar básicamente en lo que yo quiera, ¿ya? Puede ser... A partir de esta célula yo puedo, no sé, sacar un tallo, producir una raíz o producir un embrión, ¿ya? O sea, ¿de qué depende lo que yo voy a obtener? Es de las señales que yo le entregue a este callo. Y esas señales vienen en el medio de cultivo, o sea, los componentes que están en el medio, las hormonas, principalmente auxina, citoquilina y gibierlina, que son las más utilizadas, y también al ambiente del cultivo in vitro, la temperatura, el fotoperiodo y el PAR, que es la radiación fotosintéticamente activa. ¿Están claros con los términos de diferenciación y desdiferenciación? Porque es súper importante. ¿O hay alguien que no le queda claro? Yo tengo una pregunta sobre esas señales externas, más que nada, que no entendí muy bien. Entonces, uno tiene este tejido vegetal, y a través de... ¿Se produce esta desdiferenciación a través de las señales externas que uno le impone al tejido? Buena pregunta. Sí, buena pregunta. Sí, mi tejido base, o el tejido que yo escoja para partir mi cultivo in vitro, yo lo puedo poner en el cultivo in vitro, pero si yo quiero generar un callo, eso va a depender también de señales externas, señales sea el medio de cultivo, pero principalmente las hormonas. Las hormonas son las que van a determinar qué voy a formar a partir de mi tejido. No voy a entrar en eso ahora, porque eso es otra clase de aparte, donde tenemos que profundizar un poco más en lo que es las hormonas en sí, sus efectos, etcétera, etcétera, pero adelantando un poco las distintas proporciones de las hormonas, porque no siempre se ocupa solamente la auxina o solamente la citoquinina, sino que se pueden ocupar en distintas proporciones. A partir de esas proporciones, yo, por ejemplo, a partir de una hoja, puedo obtener un callo. Después, una vez que yo obtengo ese callo, que es esta masa de células no diferenciadas, yo la puedo diferenciar en un tallo, en una raíz, en un embrión. ¿Y qué es lo que se va a formar? También depende de señales externas, principalmente de las hormonas. Por eso, acá tenemos un proceso de desdiferenciación, o sea, un tejido vegetal, como un pedazo de hoja, que es un tejido que está especializado, se desdiferencia en esta masa de células e indiferenciada, y luego yo la puedo volver a diferenciar en el órgano que yo quiera. No sé, un tallo, una raíz, un embrión, etcétera, etcétera. Eso. ¿Alguna otra consulta? Profe, el término diferenciación lo está usando indistintamente con células comprometidas, o es que una célula indiferenciada están comprometidas, o se... Bueno, no sé si me entiende, pero no sé si se... Las células indiferenciadas están comprometidas, ¿o no? No, las células indiferenciadas, su principal objetivo, sí, es dividirse, y dar origen a nuevas células, pero no están comprometidas en una función especializada. Por ejemplo, no son células que hagan fotosíntesis, no son células que transporten agua, no son células que... No sé, que transporten los productos del phloema, ¿me entienden? O sea, son las células... Como el callo que ustedes ven ahí, es una masa de células indiferenciadas. O sea, no se ha diferenciado en nada específicamente. Pero cada vez que yo hablo de... De una célula más especializada, o más diferenciada, siempre tiene que ser en relación a algo. Por ejemplo, una hoja está más diferenciada que el callo, ¿cierto? Un dilema está mucho más diferenciado que una hoja, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, pero es que células comprometidas habían entendido que era como un paso anterior a la diferenciación, ¿o no están así? O sea, lo que pasa es que bueno, esto tiene mucho que ver con la parte genética, no sé por qué me sigue apareciendo eso, de cuando las células empiezan a expresar cierto patrón genético, ya se empiezan como a comprometer en una función específica. Sí se podría decir que es como un paso antes a la diferenciación completa, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Porque son células que empiezan ya a tomar un camino que las va a llevar hacia una función en particular. Por ejemplo, a las células del mesófilo, cuya función principal va a ser hacer fotosíntesis, más especializadas también pueden ser las células oclusivas del estoma, ¿cierto? Cuya función es abrirse y cerrar para dejar salir el agua y dejar entrar el CO2 y así sucesivamente. ¿Ya? Pero lo vamos a ver también en detalle en las diapositivas que siguen. Ya, esta es, bueno, este callo que vemos acá arriba es el típico callo que uno puede ver en el cultivo in vitro, ¿ya? Típico. Así, un poco más blanco, ¿ya? Pero ese es típico. Pero a los científicos no se les ocurrió hacer callo de la nada, ¿ya? Sino que estos ya existen en la naturaleza y se forman de, valga la redundancia, de forma natural. Y se pueden ver, por ejemplo, en tejidos en cicatrización, como lo que vemos acá. O también en este tipo de agallas que se llaman, ¿ya? Cuando ustedes van, no sé, por un parque y ven un árbol que tiene como un tumor, ya, ese es un callo, básicamente. Y ese, a partir de ese callo, ¿ya? O a partir de esas agallas, que también se les llama, es que se empezó a estudiar esta formación de células, ¿ya? Que son células de cicatrización y que también dio origen a lo que es ya el cultivo in vitro y la generación de estos callos, ¿ya? Bueno, esto es lo que les decía, que es un poco en teoría, ¿ya? Que la producción, en el caso de las plantas, ¿ya? La producción de una nueva planta se puede hacer a partir de una célula, ¿ya? Y de cualquier célula. Yo podría tomar una célula de una hoja y a partir de esa generar un callo y a partir de ese callo generar una planta nueva. Pero lo subrayo que es en teoría, porque después vamos a ver que depende mucho, obviamente, del tipo de célula que yo estoy tomando, que si son células más especializadas, es mucho más difícil desdiferenciarlas, ¿ya? Y también depende de alguna de las especies. Algunas especies se les dice que son más recalcitrantes, o sea, que yo la pongo en el cultivo in vitro y no responden tan fácilmente a los tratamientos. Y también, por ejemplo, hay otras especies que cuando yo las trato de introducir al cultivo in vitro, producen mucho, por ejemplo, compuesto fenólico y se empiezan a oxidar, ya sea lo que yo haya tomado. Por ejemplo, una hoja se empieza a oxidar y finalmente no puedo producir más, ¿ya? Por eso se dice, esa es la teoría, ¿ya? Como que las células de las plantas tienen esta potencialidad, pero en la práctica vamos viendo que en realidad no es tan fácil como dice la teoría, ¿ya? Y esto es lo que les mostraba recién, o les mencionaba, que son estos tumores gigantes que les aparecen a veces a los árboles, ¿ya? Que son las agallas, o es una enfermedad que se llama la enfermedad de la agalla de la corona y está causada por una bacteria que se llama agrobacterium tumefacens, ¿ya? Y es un... esto, este tumor, por decirlo de alguna manera, es una masa de células indiferenciadas en forma de tumor causado por la bacteria agrobacterium tumefacens, posterior a heridas. O sea, la bacteria se aprovecha de que hay una herida ya en el árbol y infecta a la planta y produce estos tumores. También hay otra bacteria similar que se llama agrobacterium rizogenes porque tiene la capacidad de producir raíces, o a partir de este callo o de esta masa de células se pueden producir algunas raíces. ¿Cuál es la base de por qué la bacteria es capaz de producir estos tumores? Es porque aparte de su ADN cromosomal tienen un plásmido, ¿ya? Que es un ADN circular en doble hebra que es aparte de su ADN cromosomal ya tiene la capacidad también de replicarse pero de manera autónoma al ADN cromosomal. Y tiene, bueno, se llama, en el caso de agrobacterium tumefacens se llama TI plasmid o tumor inducing plasmid, o sea, un plasmido que induce tumores. Este plasmido que acá podemos ver en detalle, ¿ya? En detalle de qué está compuesto básicamente, tiene una región de virulencia que es lo que permite que este plasmido se pueda introducir el ADN dentro de la planta, ¿ya? Y se puedan producir estos tumores. Pero también acá tenemos esta región T-DNA o transfer DNA, DNA, o ADN de transferencia, que es la región de este plasmido que va a ingresar en la planta, ¿ya? Para que se produzcan dentro de la planta distintas cosas. Para que se produzcan auxinas, citoquininas y opinas principalmente, ¿ya? Ahora vamos a ver en detalle cómo la planta, o perdón, cómo esta bacteria infecta a la planta y hace que la planta pueda producir estos tumores. Esto es lo que les mencionaba antes, ya tenemos nuestra bacteria, ya, y con su plasmido. Tenemos acá el T-DNA, este es como un zoom al plasmido de la bacteria. El T-DNA, que es el DNA que va a ser transferido hacia la planta, y acá tenemos una proteína que está en la membrana de las bacterias que se llama Vir-A. Esta proteína, Vir-A, está codificada dentro de los genes Vir del plasmido, o los genes de virulencia, que se llaman. Vir-A y Vir-G siempre están activados, ¿ya? Pero una vez que la planta reconoce estas moléculas que son eliminadas, o sea, que son exudadas por la planta por el hecho de que la planta tiene una herida, Vir-A, una vez que reconoce estos compuestos, activa a Vir-G, ¿ya? Y Vir-G es un factor de transcripción que a su vez activa los genes Vir-D1 y Vir-D2, ¿ya? si no se recuerdan, los factores de transcripción son proteínas ya que se unen a la región promotora de los genes, recuerden que los genes están compuestos por una región promotora que es prácticamente como las órdenes o el protocolo por decirlo coloquialmente de un gen y después tenemos la región codificante que es la región que va a codificar para una proteína en particular. Los factores de transcripción como Vir-G se unen a la región promotora de los genes y activan la transcripción de estos genes. En este caso, Vir-G activa la transcripción de los genes Vir-D1 y Vir-D2. ¿Qué es lo que hacen estas enzimas? Lo que hacen es cortar en los extremos del DNA de transferencia, o sea, del DNA que se va a transferir a la planta. Ahí tenemos nuestro DNA de transferencia que finalmente está unido a Vir-D2 y Vir-D2 es como un carro, ya es como que lo tiene y lo va a llevar hacia el genoma de la planta. Porque finalmente el objetivo de este DNA de transferencia que está en la bacteria es que estos genes que están en ese DNA de transferencia se inserten en el ADN cromosomal de las plantas. Se inserten como se ve ahí en el ADN cromosomal de las células de las plantas. Yo les mencionaba que ese ADN de transferencia dentro de los genes tenía los genes de la citoquinina y los genes de las auxinas. Yo sé que todavía no hemos visto las hormonas pero sí yo sé que lo vieron en fisiología y no nos vamos a adentrar todavía en el tema de las hormonas pero si las citoquininas y las auxinas cuando están presentes en proporciones más o menos iguales generan este crecimiento de células o esta mayor tasa de división de las células que generan este callo. O sea para yo tener este callo en la planta necesito auxina y citoquinina en proporciones adecuadas para que las células se dividan y se forme el callo. También yo les mencionaba que dentro del ADN de transferencia de las bacterias había un gen de las opinas y simplemente las opinas son compuestos nitrogenados que le sirven como alimento a la bacteria. Entonces la bacteria acá lo que hizo básicamente se aprovechó de que la planta tenía una herida indujo la síntesis de auxina y citopinina para que la planta produjera este callo y básicamente para que la planta le produjera comida a la bacteria ya que es la síntesis de estas opinas. Esta es como una de las demostraciones naturales de lo que es los procesos de diferenciación y desdiferenciación y que es lo que vamos a ver más adelante de que por ejemplo en el cultivo in vitro nosotros podemos utilizar distintas proporciones de auxina y citopinina para producir por ejemplo estos callos ¿ya? Bueno esto que les mostré hasta ahora es el mecanismo de infección de agrobacterium tubefacin que es la base para la modificación genética en plantas y también es una de las bases de por qué nosotros en el cultivo in vitro podemos producir los callos o la masa de células indiferencias siguiendo con lo que con la totipotencia celular ya tenemos ahí dice remoción de tejido somático puede ser un trozo de hoja teóricamente también podría ser un trozo de raíz etcétera etcétera generalmente es un trozo de hoja ahí dice muy simplemente se reprograma ya pero esa reprogramación también es en base a las distintas señales que yo les puedo dar a mis células en el cultivo in vitro y lo que hago es provocar la desdiferenciación ya o sea volver a un estado basal ya y poder formar este callo que es una masa de células indiferenciadas de nuevo acá nos aparecen las auxinas y las citoquininas que son necesarias principalmente para la formación y proliferación de decay y esto es lo que les decía al principio este estado desdiferenciado siempre es en relación a otro estado o otro tipo celular por ejemplo las células del meristema apical están desdiferenciadas por ejemplo en relación a las células de las hojas ya la desdiferenciación también conlleva un aumento del potencial del desarrollo de una célula o sea mientras más desdiferenciada está mi célula tiene mayor potencialidad para que yo la pueda transformar en cualquier otro tipo celular ya y esto es bueno acá les voy a dejar una lectura no se no se las voy a preguntar hacer las pruebas en detalle pero si sería bueno sobre todo por si alguien quiere saber un poco más de este de este sistema que es básicamente un review sobre los temas de desdiferenciación ontotipotencia celular y la embriogénesis somática este paper está disponible en internet para descarga gratuita ya no se no les voy a pedir necesariamente que se lo lean ahora ya porque también tiene una sección que está dedicada a la embriogénesis somática que la vamos a ver más adelante ya pero es bastante útil para ver los términos ahí dice cuál de estos términos o qué significan estos términos en la era de la biología molecular de planta y este diagrama es muy bastante clarificador de lo que les he estado mencionando por ejemplo acá tenemos esta célula roja y azul que podría ser nuestra célula madre o nuestra célula por ejemplo de meristema apical detallo y que se puede ir diferenciando en distintos tipos celulares ya las líneas negras son procesos de diferenciación o de desdiferenciación como dice ahí diferenciación cuando la flecha avanza hacia adelante y desdiferenciación cuando la flecha avanza hacia atrás ¿por qué los colores acá son distintos por ejemplo rojo y azul? porque son tipos están representando tipos celulares distintos ¿qué es lo que quiero que se fijen acá? que a medida que una célula se va diferenciando o sea va avanzando también acá va disminuyendo el potencial de desarrollo o lo que les decía anteriormente va disminuyendo la totipotencia celular esta célula roja es mucho más difícil que yo la pueda transformar en algo distinto a que esta célula inicial que yo tengo acá y acá tenemos por ejemplo con las flechas rojas o las flechas segmentadas tenemos proceso de transdiferenciación que también esto teóricamente significa que una célula diferenciada yo la puedo directamente transformar en otro tipo celular sin tener que volver atrás hacia un proceso de desdiferenciación de nuevo esto también es teórico en teoría se puede hacer pero obviamente a medida que las células se van diferenciando o van ganando especialización es más difícil que yo las pueda directamente transformar en otro tipo celular ¿ya? ya entonces tenemos esta es la clave de esta clase que es lo que nos va a permitir ver todo lo que es propagación vegetativa aquí en adelante que es la totipotencia celular la capacidad de una célula de desarrollarse en un organismo completo o sea lo mismo que las células del cigoto pero en este caso vamos a ver que esto se hace a partir de células somáticas criterios para la regeneración de plantas a partir de una célula totipotente es que debe ser iniciado de una célula individual ya que la totipotencia es un término celular y debe proceder de manera autónoma como un único proceso ya estos son como los a ver que siempre digo que a los científicos a veces les gusta sobre categorizar las cosas ya entonces al día de hoy se dice que si no viene de una célula de una célula una sola célula el proceso ya no es totipotencia celular porque cuando hablamos de totipotencia celular estamos hablando de una célula ya pero ese es como un encasillamiento de los términos ya cuando yo lo que quiero que se lleven de esta clase es que la totipotencia celular es lo que gracias a eso nosotros podemos realizar la 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 propagación vegetativa ya sea si vamos a hacer en vitro si vamos a trabajar con enraizamiento adventicio lo que sea es gracias a la totipotencia celular y esto también lo vamos a ver más en detalle a medida que vamos avanzando en el curso pero esto es como una organización general de lo que nosotros podríamos hacer en el cultivo in vitro partimos de una célula totipotente ya que pueden ser lo que les dije en teoría puede ser cualquier célula de la planta y bueno acá dice un proceso de diferenciación en la cual podemos formar un callo ya esa masa de células indiferenciadas que les formaba les decía anteriormente y a partir de ese callo yo puedo formar un tallo puedo formar una raíz o sea tengo una célula totipotente a partir de esa célula yo formo un callo y a partir de ese callo yo formo un tallo una raíz una hoja etcétera y eso es lo que nosotros le llamamos la vía indirecta ya porque necesitamos un callo la vía directa es que yo tengo una célula totipotente y a partir de esa célula yo voy a formar directamente mi tallo o mi raíz ya eso si no paso por la formación de un callo se llama la vía directa ahora qué voy a escoger yo la vía directa o indirecta depende de muchos factores principalmente del tipo de material con el cual yo estoy trabajando de qué es lo que yo quiero formar al final por ejemplo si yo quiero formar embriones ya que son embriones somáticos no embriones cigóticos esos embriones generalmente generalmente son a través de la vía indirecta o sea con la formación de un callo ya qué es lo que puedo formar embriones como ya les dije que es la la embriogénesis somática y a partir de estos embriones somáticos yo puedo generar una planta completa vamos a ver que estos embriones se pueden encapsular y son como unas semillas normales y después yo la puedo sembrar como una semilla normal y a partir de esa semilla se me va a generar una planta normalmente pero la diferencia es que este embrión es somático no es cigótico por lo tanto todos los embriones ya que salen a partir de este callo son clones entre sí cosa que nos pasa con las semillas que vienen de un proceso de reproducción sexual normal o yo puedo producir bueno ahí dice rizogénesis raíces caulogénesis callo no perdón caulogénesis tallo o caulorizogénesis que ya es formar un tallo con su raíz o sea una planta completa a todos estos procesos nosotros le llamamos órganogénesis o sea a la formación de un órgano de la planta en particular después vamos a ver cómo yo sigo la vía embriogénica o la vía órganogénica es a través de la inducción de señales principalmente hormonas las hormonas más utilizadas acá son la auxina y la citoquinina nos vamos a ahondar principalmente en esas a lo largo del curso yo las puedo utilizar en distintas proporciones para ya sea irme hacia la vía embriogénica o la vía organogénica o también vamos a ver que hay distintos tipos de auxina y distintas citoquininas ya sea naturales o también sintéticas que podemos utilizar la organogénesis también puede ser directa o indirecta o se frecuenta una perdón la organogénesis sí sí pues porque ese órgano que tú vas a formar lo puedes formar directamente a partir del material que tú introdujiste en el cultivo in vitro o puede ser indirectamente o sea que vas a formar un callo primero y a partir de ese callo vas a formar un órgano entonces sí puede ser a través de la vía directa o indirecta lo que vamos a ver a través del curso o otras técnicas de propagación asexual el enraizamiento adventicio ya que acá es la formación de raíces a partir de tallo ya un proceso similar a lo que es la formación de raíces laterales como vemos acá esto es un corte de una estaca de pino radiata y bueno este es el primer corte simplemente es el tallo cortado en un corte transversal y después de un tiempo creo que esto es después de los 15 días vemos ahí que se empieza a formar como una masa que si nosotros le hacemos zoom ya tiene como una forma de meristema y a partir de ese meristema se va a empezar a generar la raíz adventicia este sería un tipo de organogénesis directa ya porque no hubo una formación de callos si se fijan acá súper importante este esta célula o este nuevo meristema se está formando desde las células adyacentes al cambio que dentro de lo que es el tallo ya son una de las células que tienen mayor competencia morfogénica o sea mayor o mayor totipotencia celular mayor capacidad de transformarse en otro tipo celular ya obviamente o no van a encontrar por ejemplo que este este meristema se empieza a formar acá desde las células del silema porque ya están muertas acá esto es distinto en este caso como bien decía David en este caso es indirecto ya las raíces se empiezan a formar a través de un callo primero esto no es una secuencia en el tiempo son distintos tratamientos de hormona creo pero lo que se hace primero es que se forma un callo y a partir de ese callo se forma una raíz adventicia otro tipo de propagación vegetativa o asexual es la multiplicación por acodos la típica planta que se produce a través de este tipo de propagación es la mala madre creo que todos tienen una en sus casas que empiezan se generan como les decían los hijos pero en el fondo cuál es la característica es que estos nuevos individuos son clones de su madre salen desde la planta madre y finalmente cuando se encuentran con un sustrato enraizan y se independizan de la planta madre pero son básicamente clones de la planta madre la división a través de bulbos rizomas o tubérculos también es otro tipo de propagación asexual pero esto no lo vamos a ver mucho en el curso los injertos esto si lo vamos a ver en el curso lo más no sé qué tan detallado lo vamos a poder ver pero para mí sería ideal que lo viéramos súper detallado porque es una de las técnicas principales que se utiliza para la propagación de frutales ya prácticamente ningún frutal no está injertado y este gráfico no quiero que se lo aprendan ni que lo entiendan ahora probablemente lo vamos a ver más adelante pero los injertos aparte de tener una utilidad muy grande para los sistemas de producción también se utilizan para estudiar algunos procesos en las plantas por ejemplo sion es la parte aérea del injerto y stock es la parte radicular y acá básicamente están injertando púas que es el sion o patrones que es el stock mutantes de ácido abscísico por ejemplo qué pasa si yo tengo mutantes de ácido abscísico en el patrón o en la púa qué pasa por ejemplo con la apertura estomática porque si bien ustedes recuerdan y lo pregunté la prueba de diagnóstico el ácido abscísico es una hormona que promueve el cierre estomático también ya insisto no quiero que se lo aprendan pero se utilizan mucho y se utilizó mucho en el ácido abscísico para saber el tema del transporte del ácido abscísico entre la parte radicular y la parte aérea de las plantas y finalmente las ventajas y desventajas del cultivo in vitro voy a partir por las ventajas ahí dicen labores tediosas del cultivo normal por ejemplo en un vivero como el riego el desmalezado y la fertilización son evitados lo que no quiere decir que el cultivo in vitro no sea tedioso en sí el cultivo de material vegetal puede ser preservado por mucho tiempo o sea yo puedo mantener como se les dice los bancos de germoplasma por mucho tiempo en teoría de forma indefinida la producción es independiente de la temporada también en teoría yo podría ingresar material a un sistema de cultivo in vitro en cualquier momento durante el año o sea no depende de la estacionalidad provee una fuente continua y confiable de fitofarmacéuticos no sé si vamos a alcanzar pero si los sistemas hay un sistema que se llama sistema de invención temporal o cultivo in vitro líquido ya en que se pueden producir metabolitos secundarios de algunas plantas continuamente y ahí sirven principalmente para producir algunos fármacos la producción de gran número de clones con características deseables en teoría también yo puedo dividir una planta infinitamente y a partir de esa planta generar una cantidad infinita de clones una producción constante de biomasa para síntesis de compuestos medicinales similar a lo que les decía los fitofarmacéuticos y claro es independiente de condiciones climáticas y de suelo porque están dentro de un cultivo in vitro no están afuera la desventaja es que es costoso y es altamente especializado el cultivo in vitro de verdad que es muy caro o sea si yo solamente mirara los costos en términos de y comparara el cultivo in vitro con una producción en un vivero el cultivo in vitro es mucho más caro mucho más caro que la propagación en un vivero pero muchas empresas utilizan el cultivo in vitro y obviamente si lo utilizan es porque eventualmente el costo vale la pena y se utiliza principalmente para producir clones con alto valor comercial se requiere es algo que lo hace caro también es que se requieren habilidades e instalaciones avanzadas o sea las personas que trabajan en cultivo in vitro tienen que estar especializadas en el sistema etcétera etcétera lo que les mencionaba recalcitrancia del material vegetal esto significa que lo que les hablaba de la totipotencia celular que esto puede ser a partir de cualquier tipo celular etcétera etcétera en teoría es verdad pero cuando trabajamos con algunas especies o con algún material específico existe la recalcitrancia o sea no es tan fácil o no responde tan fácil a las señales que yo les puedo dar in vitro y puede que no produzca lo que yo quiero de forma tan fácil también se pueden producir compuestos genólicos muy rápido que oxida en el material y termina muriendo etcétera las plantas son pequeñas al comienzo y tienen características morbo fisiológicas poco deseables eso lo vamos a ver cuando veamos cómo el ambiente del cultivo in vitro o sea el ambiente dentro de los frascos de cultivo hace que se produzcan plantas que no pueden de buenas a primeras vivir en condiciones ex vitro si yo paso una planta in vitro la tomo y la saco del cultivo in vitro y la paso directamente del cultivo ex vitro se me va a morir y eso es porque las características morbo fisiológicas son muy pobres o no están adaptados para soportar las condiciones de in vitro no conceden un funcionamiento autotrófico inicialmente y deben tener una fase de transición que es más o menos relacionado con lo que les mencionaba antes y es la razón por la que uno de los principales compuestos del cultivo in vitro es la sacarosa o sea azúcar yo le estoy dando a la planta el azúcar en el medio de cultivo entonces la planta en el fondo es como que dijera bueno para qué voy a hacer fotosíntesis si me están dando el azúcar en el medio de cultivo altas probabilidades de producir plantas aberrantes y son altamente susceptibles a la contaminación contaminación por hongo por bacterias principalmente porque les estoy dando azúcar en el medio de cultivo y eso obviamente a las bacterias y a los hongos les encanta y la deshidratación que también está relacionado con estas pobres características morrofisiológicas de las plantas y acá simplemente les muestro algunos ejemplos de que el cultivo in vitro a pesar de lo caro y complejo que puede llegar a ser efectivamente sí se utiliza como medios de propagación masivo para muchas muchas especies y eso chicos chau Gracias.